hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en el vídeo de hoy vamos a ver cómo activar la aplicación transfer así es amigos esta aplicación que la encuentran en la play store y se llama transfer para poder checar lo que es su cuenta de panamex o también lo que es su cuenta de saldazo de oxxo una vez que la tengan descargada la aplicación de transfer vamos a entrar a ella y les va a aparecer así y ya te dice activar transfer dice que recibe dinero y cobra al instante para con tu celular en comercios escaneando los qr y también retiras sin tarjeta en cajeros generando claves en la app vamos a activar transfer y dice que quiere que la app transfer realice acción de acceder a la aplicación en este dispositivo vamos a dar permitir y aquí amigos les va a pedir su número de teléfono celular con el que verificaron su aplicación o con lo que sacaron su tarjeta y ese número lo vamos a poner a continuación para que nos pueda activar la aplicación cuando den su número de teléfono les va a aparecer así datos personales recortaremos tus datos personales para que serán tratados de acuerdo a la política y privacidad ustedes tienen que darle aceptar para que les pueda enviar el código a su teléfono amigos le van a dar aceptar una vez que llegan puesto su número les va a aparecer así amigos número celular verificado y ya lo único que tienen que hacer es darle continuar amigos una vez que ya hayan tenido sus datos les va a aparecer así amigos que confirmen lo que son sus iniciales y que coincidan ya sea con la tarjeta que ustedes aplicaron cuando la fueron a sacar a mí me parecen estas iniciales que son las correctas y le voy a dar continuar amigos esta contraseña que me aparece es sólo para los que ya la tienen activada y la volvían a activar recuerden solamente es para los que ya la tuvieron activada y la van a volver a activar al principio si ustedes no han activado la aplicación así como les sale tienen que poner una contraseña que ustedes que es de seis dígitos esa contraseña va a ser su nip es muy importante amigos que lo tengan y lo guarden porque cada transacción que ustedes hagan les va a pedir ese nip de seis dígitos recuerden eso es solamente por primera vez ya si ustedes como ejemplo yo desinstalé la aplicación y la volví a instalar yo ya tengo cuenta y ya hice con ya dice contraseña y ya no más es cosa de que yo la ponga ahorita la voy a poner amigos para que ustedes miren y listo amigos como ven ya me dejó entrar ya no más aquí se consulta tus datos de tu cuenta ayuda ajustes y promociones revisa tu saldo y movimientos al instante retira dinero sin tarjeta en cajeros automáticos envía dinero a números celulares tarjetas bancarias o cuentas clave pagan segundos tus servicios y suscripciones digitales activa codir para cobrar y pagar en comercios y en línea con códigos qr y bienvenido exploras sin medio y necesitarás ingresar tu contraseña para autorizar cualquier operación que es lo que yo les había comentado cada que ustedes hasta para checar su saldo tienen que poner su contraseña de seis tígitos recuerden si es la primera vez usted la van a generar y esa contraseña que no se les olvide porque se las van a pedir en cualquier momento ya no más es cosa del siguiente y listo amigos ya se activó lo que es su aplicación transfer de city banamex para sus tarjetas de banamex o saldazo de oxxo es muy fácil muy sencilla de utilizar no tiene pierde amigos y también puedes hacer y enviar dinero pagar servicios de todo se puede hacer en la aplicación y es muy fácil y confiable recuerden que la aplicación está en la play store les voy a dejar el link en la descripción para que puedan entrar directamente a la aplicación transfer y puedan descargarla muy fácilmente amigos como ven aquí en mi saldo ustedes cada que van a checar su saldo les va a pedir su contraseña y listo les va a dar lo que es su saldo de su tarjeta para retirar y enviar dinero igual le dan enviar y dice realiza envíos fáciles y rápidos selecciona una opción para ingresar la cuenta destino y elige el banco de la cuenta destino ingresa al monto y añade la referencia si quieres añadir diferencias y aquí tú puedes mandar dinero desde una número de tarjeta o también desde un número celular es muy fácil muy sencillo solamente colocando el número de banco de la tarjeta que le quieres mandar yo he mandado a lo que es van comer santander hcbc he hecho transferencias y en realidad llegan así de rápido amigos igual aquí tenemos lo que es pagar servicios que aquí los más famosos como telcel telmex y la cfe que es la luz al igual puedes checarlo con el código y recargar saldo también de tu telcel o movistar aquí las al buscar servicios y ya te aparecen todo lo que es telcel el movistar todas las compañías de móviles que están con la aplicación transfer te aparece lo que es para pagar la luz el agua y el gas que también es muy sencillo igual puedes pagar también lo que son cosas del gobierno te aparece la televisión internet aquí por ejemplo tú le das aquí a la flechita azul y te van a aparecer todo lo que es servicio de internet como multimedios blue de estar telmes btv sky y por último y si así que recuerden darle la pala flechita azul para que les pueda entrar por ejemplo aquí tenemos el entretenimiento para pagar tarjetas de playstation spotify cine polis todo lo que está aquí en servicio de entretenimiento puedes pagar también lo que es checar la foria en infonavit y otros como jafra y por ejemplo aquí en luz y agua y gas te aparece también lo que son los lugares donde lo puedes pagar y aquí ya ven te sale telcel movistar una fondos hacer el enti ante y ese es el para pagar servicios recuerde que tiene que tener saldo para pagar y es muy muy sencillo y para retirar dinero también puedes retirar desde un cajero sin tarjeta nomás te vas a poner los números y el monto y te va a generar un código y ese código lo vas a poner en un cajero automático y listo es muy fácil muy sencillo no tiene pierde y no van a batallar amigos recuerden que cualquier duda me la pueden dejar en la cajita de comentarios amigos ahí les vamos a estar respondiendo las dudas y recuerden que también si te llega a fallar la la puedes desinstalar y volverla a instalar porque a veces genera errores por ejemplo a mí me generó un error de que no quería que ya la había actualizado amigos y quería que la volviera a actualizar y actualizar y actualizar cuando yo ya la había actualizado entonces esos errores los genera y por eso les digo que genera errores pero solamente con desinstalar la aplicación y volverla a instalar la aplicación pues vuelve a funcionar yo ya la estoy utilizando ahorita como pueden ver igual la active muy fácil recuerden tener el número de teléfono a la mano con el que registraron su tarjeta para que no haya ninguna duda ninguna falla y listo amigos recuerden si te gustó el vídeo regálame un like suscríbete y compártelo con todos tus amigos y también activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos sin más que decir te veo en un próximo vídeo muchas bendiciones para ti y toda tu familia saludos te veo en un próximo vídeo